Tú lo conoces a Yerevan Live, no, lo real, ah, como Las mujeres de este tiempo pa' y son como el alacrán Si ven un hombre sin plata alza el rabo y se va Yo soy la concha del coco y también la de raspar Yo soy el marido tuyo y también de tu mamá Este porte que yo tengo es el que Dios a mí me ha dado Pero con este cuerpecito algunas se han desmayado Desmayarme yo imposible, estoy bien alimentado Yo en cuestiones de amorío soy el más recomendado Damele con mi el culito y el marido encerebrao Que quiere meterme bala y ese es un pelao cagao Un llorón mantenido y un pendejo mangoneao Si yo fuera tú con un triciclo vendieras pescao Adola, adola, la picuda La picuda, la picuda está pero bien trompuda Ella quiere que se lo mame y la clave pero con censura Ella lo que quiere es tortura, que le demuestre finura A ver que le voy a dar amor, comprensión y tenura La picuda, la picuda está pero bien trompuda Ella quiere que se lo mame y la clave pero con censura Ella lo que quiere es tortura, que le demuestre finura A ver que le voy a dar amor, comprensión y tenura La picuda está trompuda porque yo no le paro bola La picuda está trompuda porque yo no le paro bola La picuda está trompuda porque yo no le paro bola La picuda está trompuda porque yo no le paro bola Quiero que mueve, que mueve esa tapa para que sienta el traca, traca, traca Bolsa, biela y puchicico Yerbala y puchicico Oye Gilda, vale harta Pila que aquí no queremos manes turulecas ¿Cómo? Ni una, ni una, nunca Yerbala y puchicico Yerbala y puchicico